La vida de saliva y sal, los ojos muertos en la acogimiento, en el suelo del salón. Míralo, 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 tan orgulloso, tan sentimental, pidiendo música rosa, lo mismo que a mí no sé cantar. Míralo, 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 en tu propia casa, no puedo creerlo, por más que lo veo. ¡Mágico! Yo soy Alejandra Guzmán y esta es mi historia. ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Quién da? ¿Qué es esto, Polo? ¿Qué? Pasa. ¿Qué? ¿Qué es? Es una sorpresa. ¿Qué va a pasar? ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estoy rocarroleando, soy la reina del lugar Mis jefes me dijeron, ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estoy rocarroleando, soy la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita, pero me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estoy rocarroleando, soy la reina del lugar Y cuando estoy rocar rodeado, soy la reina del lugar ¿Vale? ¿Se me ha venido, ya no bailes rock and roll? Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando estoy rocanroleando, soy la reina del lugar Y cuando estoy rocanroleando, soy la reina del lugar Y cuando estoy rocanroleando, soy la reina del lugar ¡Alecandra! Alejandra Guzmán, te vas directo a la dirección ¡Inmediatamente!